La última lesión que tuve con la patada de Hazard estaba, yo creo que mi mejor año en primera división. Yo terminaba contrato con el Cádiz, no se dio la renovación, me vi sin equipo, a mí no había estado embarazada. Te ves un poco que no encuentras equipo, que estás lesionado. Yo creo que ese fue un momento duro para mí porque te ves fuera del fútbol. Últimamente veía a muchos compañeros que no tenían equipo, que tardaban mucho en conseguir equipo, que se iba para largo, tu contrato va a cambiar, a lo mejor estás cobrando X y ahora no cobras X siendo tu mejor año de fútbol. Y fue un momento muy duro, la verdad que duro. Un poco el miedo a lo que vaya a pasar y no podemos tener miedo a lo que vaya a pasar porque al final no ha pasado. Pero yo también como en ese momento no me veía apto para hacer nada, pues te había lesionado, me veía con muletas y era un poco impotencia de todo, ¿sabes? Chau, chau.